La presión fue el deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande! En un potrero forjó una zurda inmortal La presión fue el deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debuto ¡Paradón! ¡Paradón! La luz es porque gloria ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tiene una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Rengo de gloria a este suelo ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hay un pequeño homenaje Hay un minutito de diálogo Escuchando la mano de Dios del gran Diego Se nos fue un grande En el fútbol mundial Si no el más grande Diego Armando Maragona Gente, para mí Yo lo pongo ahí Es el trono de los dioses del Olimpo Del fútbol Está Maragona ahí como de capitán Ahí pueden decir mucho que el mejor es Messi Cristiano Ronaldo Pelé, lo que sea Pero el comandante, el capitán El más grande ídolo creo que del fútbol mundial Diego Armando Maragona Falleció a los 60 años Tremendo crack Ahí un homenaje que tenemos ahí a la carta Esa leyenda Espero que en algún momento lo pueda fichar Y bueno, quería hacer este pequeño homenaje Estos minutitos Claro, de una manera Del juego Para que lo puedan ver De cierta manera Me ha gustado de repente hacer un video Pero como yo no soy el más Crack editando y haciendo videos Así que espero que este sea un pequeño homenaje Para lo que es abrir los precios de la week De esta semana Y bueno Que ya en paz descanse El gran Maragona Un puto crack No lo pude ver Solamente vi Como en videos y todo eso Pero un crack Un crack de aquellos Y que descanse en paz El dios eterno Diego Armando Maragona Tremendo crack gente Así que lo podemos tener ahí Espero poder fichar Y que salga un iconic moment De este Maragona De ser Una puta pasada Así que Vámonos ya Y tenemos al 10 clásico Unos tremendos stats Pero le pongo ahí la musiquita Unos pequeñas palabras Al gran Maragona Que falleció un crack de cracks Ya me lleno la No tengo palabras Para describir Lo que fue Ese tremendo jugador Sin haberlo visto en vivo Y solamente por video Es una Lo que transmitía Ese crack Es increíble Su manera de ser Y todo Y es un puto crack Así que Yo creo que va a ser Eternamente Recordado Y no creo que muera Muere solamente el cuerpo Pero Maragona Va a ser inmortal En el fútbol Para toda la vida Así que Gente Nos vamos rápidamente A Players of the Aoi Esta semana Lo va a ser rápido Tenemos Iconic Moment De esta semana Players of the Aoi Hemos empezado El video Un poco Diferente Por la muerte Del gran Diego Armando Maragona Pero gente Tenemos Players of the Aoi Iconic Moment Así que Espero que les haya gustado Ahí la pequeña intro Que me ha pasado Como más de 3 minutos Así que El video va a ser corto No No voy a alargar Tanto el video Este Los Estamos con los Iconic Moment Voy a estar abriendo Voy a hacer un video De Iconic Moment Porque acá hay jugadores Muy muy interesantes Está El gran Xavi Alonso Que ese no me interesa Para nada Está el Xavi Alonso Michael Owen Me gustaría Realmente es muy bueno Michael Owen Pero especialmente El Niño Torres Lo tuve en la temporada Pasada Y era Una puta pasada En el P2020 Creo que valía la pena Este Gran Fernando Niño Torres Así que Vamos a ver Si lo podemos fichar Y Más que todo Haré un video Y después Si es que no Tenemos La suerte De poder ficharlo Lo haré En directo O sea En directo Iré En búsqueda Del gran Niño Torres Owen Que los dos Realmente Están muy muy top Los dos llegan A 99.30 Con la camiseta De Liverpool Después Tengo esta apertura De leyendas Que espero Poder fichar A Diego Armando Maradona Sería Una locura Lo haré En directo Creo Y después Tenemos los Proverbs Always De semana Rápidamente No me va a demorar Mucho Rápidamente Vamos a Lo que es Información en línea Lo que pasa Es que comienza El Ya debe estar Ahorita Vamos a ver Rocking Challenge Ya está Pueden empezar Ahí Lo malo Que Las recompensas No son tan grandes Vamos a verlo Rápidamente Y vamos a Los A los Probesos Esta semana Hay El Messi Vamos a abrirlo Rápidamente Rápidamente Para no hacerla Larga Porque Con el intro Homenaja Al Diego No quiero que el video S haga tan largo Y va a haber Dos match day Y vamos a tener Club Selection Del Chalke Pair Leverkusen Atalanta Y El Aia Actualmente No hay jugadores Muy interesantes Ahí Igual el fin de semana Estaremos haciendo El análisis De siempre Y a ver Si por ahí Vale la pena Alguno de esos Y como Saben Tienen acá Por campaña Messi gratuito O sea que Lo pueden sacar Ahí ahorita Lo vamos a ver Cuando entremos Así que Lo tienen gratis Como les explique En el video En el último video Que subí Donde están Los iconic moment Analisis El iconic moment Que hice Y el Messi Que iban a regalar Que ahí lo tienen Para los que no creían Y está la E-Football League De MyClub Que bueno El ranking challenge Pueden entrar aquí Dependiendo de La categoría Que tengas De elite Profesional O campeón Creo que Academia también Vas a poder Tener la opción De poder Conseguir aquí Recompensas En el canso Mío O sea Si eres El primer puesto Tienes 200.000 GPs Y 70 Entrenadores De 4.000 Son de 4.000 Los entrenadores De experiencia Y si no Jugando un solo partido Te dan 50.000 GPs Y Y 20.000 Entrenadores De experiencia De 4.000 Y bueno Me imagino Que eso va a ser Una vez al mes Al parecer Y eso no te afecta El ranking Nada Y de repente Lo más probable Es que en directo Esté jugando Hay unos partiditos Ahí Hay unos pequeños Lloros Pero vamos a lo que es Flerz Aguirre este video Rápidamente Solamente voy a hacer Dos intentos Gente Creo que si Si o no A ver vamos a ver Rápido Ahí está Messi Ahí está el Messi Gratuito Como lo ven Tiene 37 días Para poder ficharlo Es la carta normal 100% Así que Aprovechen Es gratis Y tener a Messi Gratis No está nada mal Aunque sea la carta normal Creo que la Iconic Moment Esta es una locura Es una locura Y pronto Lo estaré llevando Al máximo nivel Vamos con los Previos de Agüí Esta semana 100% Bola negra Todos son bolas negras Y tenemos al Bicho Cristiano Ronaldo Para los que quieran Ahí está Cristiano Ronaldo Lukaku Muy bueno Me interesa Y que tal vez no me gusta Volan tampoco Donnarumma Arquerazo De Italia Muy muy buen arquero Alex Tegui El lateral izquierdo Del Manchester United Después está De Pud El MC Ian Carrasco Que fue el que metió el gol El que le dio el triunfo Al Atletico Madrid Versus El Barcelona Zenesi Uriere Que ya lo tengo Ya Pero voy a Dorá Si no me equivoco Y a Sissi Así que voy a hacer dos intentos Porque me gustaría Por decir Lukaku Y Alex Tegui Así que solamente voy a hacer dos intentos Porque ya tengo a Cristiano Ronaldo Con el Iconic Moment Y realmente creo que solamente voy a hacer dos intentos rápidamente Con eso cerramos este Player Zabui Y el pequeño homenaje que le hemos hecho a Diego Y voy a cerrar también el video con la canción de Gran Marahona Ahora vamos a hacer dos intentos rápidamente Player Zabui A ver que sale Y a ver que nos toca A ver si Podemos fichar al gran Alex Telles O Lukaku Si se va a Italia Lukaku me gustaría Italia vamos Lukaku por favor Konami Lukaku Lukaku vamos Cristiano Ronaldo Y si Vamos Cristiano Ronaldo Pero ya tengo hasta el iconismo Homen Que hago con Cristiano Ronaldo Gente Que hago Lo vendo Mercado de fichajes Konami Mercado de fichajes Que sea más difícil conseguir jugadores Si pongo un puto mercado de fichajes Que ya que me hago con Cristiano Ronaldo Tengo triple Cuádruple No sé Ya tengo un montón de Cristiano Ronaldo 35 años Bienvenido crack Ya te tengo Ahora les voy a enseñar rápidamente Los Cristiano Ronaldo que tengo Y bueno Es un puto crack ¿No? A que vamos a ver los stars Sabemos Lo que no O sea Habría que compararlo con el iconic moment Pero igual No está mal No sé Que tanta diferencia Habría que probarlo De repente son distintos Pero bueno Vamos Un segundo y último intento Hemos fichado a Cristiano Es que no lo puedo creer Vamos a ver A Inglaterra O a Italia Por favor A ver por ese Alex Telles O Lukaku Que son los que me gustan Cambiaría alusiones Este Cristiano Ronaldo Por Lukaku Porque es que ya tengo el iconic moment Vamos a ver Y no Holanda Nos vamos con F F gente F sea quien sea Va a ser F Bueno Me hubiera gustado Que se hubiera ido Aunque sea Volando Volando Creo que es Ah Zenezi Cristiano Ronaldo Preferiría a Lugaku Porque realmente me hubiera gustado Probarlo Y rápidamente Les voy a enseñar Ahí Tengo A los A los A los Cristiano Ronaldo Miren Tengo Y coni Mome Que acaba de salir Ahorita Y creo que tengo Lo normal Tengo Y Messi Tengo Por sacar al nuevo Al otro Messi Tengo que otro Messi O sea Tengo Cristiano Ronaldo Que regalaron Verdad Que lo regalaron Y ahora tengo a este Cristiano Ronaldo No sé que voy a hacer Lo compararé Lo más probable Que convierta A todos A los Cristiano Ronaldo Al meto un super Chetadón A Cristiano Ronaldo Y metamos un video Especial Chetando a Cristiano Ronaldo Así que gente Esos han sido Los primeros de la week Nos vamos Con el Pelusa Dios de fútbol Tremendo Crack de Crack Nos despedimos Y a ver Si podemos Tener suerte Y Podemos fichar A este Tremendo Crack Así que Nos vamos Con este Gente Suscríbanse al canal Si no lo están Denle like Comenten Que tal les pareció Estos proyectos Yo creo que Iconic Moment Se ha de venir El video Mañana A más tardar El viernes Estoy subiendo Video Después se vienen Los directos Ahí A ver si Si fichamos Un Iconic Moment Lo probamos Lo debutamos En el canal Hacemos directo Y todo Así que denle Que campanita Porque no se pierdan Ningún contenido En el canal Se vienen Entrenamientos Full Rankin Challenge Creo que va a ser Un directo especial De Rankin Challenge No sé Ya veré Como estamos ahí Así que Nos vamos Con el gran Armando Maragona Un puto Amor realmente Se nos fue Se nos adelantó Se nos adelantó Pero yo creo que Eh Ya debe estar Gozando El gran Diego Armando Maragona Ahí Devolviéndole La mano de Dios Eh En el gran El gran Maragona Que No tengo palabras Para describir Lo que Es este jugador Así que Nos vemos En un próximo video Gracias a todos Por pasarse ¡Chau! ¡Chau!